El tema de discusión ha sido sobre si debe o no mantenerse Recope en funcionamiento. Algunos movimientos aseguran que Recope es un actor que puede ser prescindible en la cadena del combustible en Costa Rica. Sin embargo, los expendedores argumentan que la calidad de los hidrocarburos en nuestro país es muy buena. Y el precio, a pesar de que se cree es de los más altos, en los últimos cinco años se ha mantenido. ¿Costa Rica es el más caro con impuestos? Y la respuesta, sí, es el más caro con impuestos. ¿Cuál es el más barato? Realmente es Panamá en este momento. Que sin impuestos no es el más caro. Costa Rica no es el más caro si se le quitan los impuestos. ¿Cuál sería el más caro? El más caro sería Nicaragua. ¿En combustibles? En combustibles, tomando en cuenta, quitándole la carga impositiva. El más barato, y la gente dice, el más barato es Panamá, porque dicho sea paso, sin impuestos, con impuestos es Panamá. Pero sin impuestos, Panamá no es el más barato. Costa Rica no es el país con los combustibles más caros, sin el rubro de los impuestos, ya que este puesto lo ocupa Nicaragua. En nuestro país se cuenta con un servicio completo, ya que hay personal dispuesto para esta labor, mientras que en otras naciones del área no es así. Costa Rica, a nivel de servicio, tiene full servicio. ¿Eso qué quiere decir? Eso es que hay personal contratado, costarricense o extranjero, hay empresas que están pagando sus salarios, sus cargas sociales, pero en la mayoría de estos países el servicio o la gran cantidad del servicio es autoservicio, o sea, no hay contribución a las garantías sociales. Costa Rica sí lo tiene y así está establecido, eso claro, y eso tiene que encarecer. ¿Se necesita o no recope en el país? Por ahora, ¡eh, eh, 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 eh!